Pero vamos al lío. Lo primero de todo vamos con los ingredientes de nuestra primera receta, con esos espaguetis sin gluten de pasta romero al estilo pibil. Por aquí tenemos 400 gramos de espaguetis sin gluten de pasta romero, por aquí tenemos medio kilo de cabezada de cerdo, una cabezada que tiene un aspecto maravilloso y que a mí personalmente es la pieza que más me gusta para hacer la cochinita pibil. Por aquí tenemos el adobo de la cochinita pibil. Sé que no son los ingredientes canónicos, puede que falte alguno, puede que sobre alguno, pero a mí son los que me gustan. Tenemos comino, orégano, no es orégano mexicano, que es diferente, pero es el que hay. Esto es pasta de achiote, luego hablamos de este tema. Tres dientecicos de ajo, canela, fundamental el saborcito de la canela. Cilantro fresco, pondremos la ralladura y el zumo de dos naranjas, que deberían ser agrias, pero como aquí no abundan, cogemos dos naranjas de las nuestras, valencianas, y le ponemos un poquito de vinagre y así la naranja se convierte en naranja agria. Truquitos. Por aquí necesitamos apio, ajo, pimiento verde y cebollica para un sofrito clásico y luego remataremos la jugada con una especie de pico de gallo rapidito, rapidito. Cebolla morada, cherries, cilantro, zumo de naranja y picantito. Y con eso, pico de gallo al canto. Muy bien, esto lo apartamos que es para el final del todo y vamos al lío con lo nuestro. Lo primero de todo y en lo que nos tenemos que centrar básicamente es en hacer nuestra majada, nuestro adobo para la cochinita. El ingrediente aquí más importante yo creo que es este de aquí, la pasta de achiote. Es de color intenso rojo y son unas semillas de un arbusto. Se utiliza muchísimo como colorante en la industria alimentaria, es perfectamente natural y comestible, pero también en la industria de la cosmética. Y de hecho los mayas, para sus ritos tribales, etcétera, se maquillaban con achiote. Con lo cual, fijaos qué cosas. Pero, por ejemplo, ¿en qué alimentos se utiliza el achiote? En infinidad. O sea, todo lo que no sea de color rojo o naranja, porque depende de la dosis, da un color u otro, y veáis que tiene ese color, se consigue con achiote. A mí el alimento que más me llama la atención que lleva achiote, achiote, y que no todo el mundo sabe es el queso cheddar. El queso cheddar, ese color amarillo que tiene y otros tantos quesos, pero sobre todo el cheddar, se utiliza con achiote. Se colorea con achiote, para que veáis qué curioso. Deja sabor, pero sobre todo es un poco como la cúrcuma. Sobre todo lo que deja es color, más que sabor, ¿eh? Aunque sí que deja también saborcito. Muy bien, lo vais a encontrar o en semillas que podéis triturar, que tienen forma como un poco de gota. Son bastante curiosas las formas que tiene el achiote. O en pasta, como esta más blandita, para sacar de un bote, o incluso en bloques, como una pastilla de caldo, en bloques, y tú troceas de ahí, ¿vale? Todas esas son las formas en que nos podemos encontrar el achiote. Graciosa, además, porque también tiene rima. Ponemos por aquí comino, unas semillitas de comino. Ponemos orégano. ¡Oh, el comino! Fundamental. Y creo que me he quedado corto, porque el comino me encanta, y aparte es que es parte imprescindible de esta receta. Diréis, ¿qué pinta el comino en la gastronomía mexicana? Ah, amigos, pues es que hay recetas tradicionales mexicanas, que son clara muestra de fusión también, de otras partes del mundo. Árabe entre ellas. Ponemos también por aquí el toquecito de la canela. Otra de las cosas diferenciales en la cocina mexicana es que utilizan la canela, sobre todo en la cocina, dulce también, pero salada, cosa que nosotros no hacemos. Y ponemos vinagre. ¿Para qué sirve el vinagre aquí? Pues sirve básicamente para agriar las naranjas, porque ellos usan naranja agria, que aquí es muy difícil de encontrar, con lo cual, por lo dicho, o combinas zumo de limón y zumo de naranja, o coges unas naranjas de estas que te ponen la cara como al fari, o coges naranja de temporada valenciana como esta, pero le pones vinagre, y de esa forma lo tienes. Mandarina también puedes usar, si estás en temporada de mandarina, por mí la mandarina ya sabéis que al fin del mundo. Ralladura de las dos naranjas. Esto tampoco se suele hacer, pero a mí me parece que la ralladura es fundamental, tanto o más como el zumo. Y le vamos a dar candela a esto con el exprimidor. Vamos a sacar el zumo de dos naranjas. ¡Ay, mis riñones, Dios mío! Yo no sé por qué me dejo siempre la zumera ahí abajo. Siempre tengo que hacer ese movimiento. La verdad es que es un poco sexy ese movimiento, no me digáis que no, es grácil. Y por aquí vamos a sacar el zumo de las dos naranjas sin rascarnos la mano, sin hacer como las madres que se sacaban el zumo de las manos, incluso de tanto apurar. No es necesario que lo blanco no nos interesa. Esto por acá, muy bien, y esto por acá. Lo tenemos, perfecto. Echamos por aquí. Ponemos también sal, un buen pellizco de sal que va a ser la que sazone la cabezada, así que poned una cantidad generosa porque tened en cuenta que tiene que salar medio kilo de cabezada, que no es poca cosa, poca broma, que diría aquel, y ponemos pimienta negra como si no hubiese un mañana, efectivamente, una vez más en la pera limonera. Unas 20 vueltas así fáciles, sutiles, rápidas, de pimienta negra. Muy bien, esto por acá, y aceite de oliva virgen extra, para que también embadurne un poquito nuestra cabezada. Primera parte de nuestra misión pibil, completada. Tenemos el adobo pibil, nos va a servir tanto para macerar la carne en ella, que tiene que estar alrededor de unas 4, 5, 6 horitas como mínimo, mejor de un día para otro, como para ponerlo de salsa. Esto está perfecto, tal cual está niquelado. Y ahora tenemos que macerar la carne, lo he dicho, 6 horitas mínimo, ¿vale? 6 horitas sería lo suyo. Entonces, de nuevo me agacho, voy a levantar la cabeza, que sabe muy malo, y cogemos una bolsa alimentaria. Podéis coger un cuenco y tal, pero es que en la bolsa alimentaria nos va a permitir darle un masajito bastante majo a nuestra cabezada. Ahí tenemos la cabezada de cerdo de nuestra tierra, maravillosa. Ponemos en la bolsa alimentaria tal que así. Y ahora voy a darle un último triturado por si que algún trocito de ajo. Aterrizamos y allá vamos. ¡Qué perfume! ¡Qué maravilla! Cogemos por aquí nuestro adobo mágico, sumergimos la cabezada en él, sellamos esto muy bien. Vamos a hacer el viejo truco. A ver cómo lo hago para que lo veáis, que me interesa mucho que veáis esto. Bueno, es simplemente. Lo voy a hacer con el quicio, qué bonita palabra, de la tabla. Engancháis un poquito por aquí el zip. Voy a hacer un envasado al vacío casero. Cutre y salchichero, pero ojo que funciona. Os hacéis ya el principio del caminito, ¿vale? Para luego ziparlo bien, o como se diga, o cerrarlo bien, ¿no? Cogeis la bolsica. Levantáis bien pegadita a la tabla. ¿Qué es lo que sucede? Pues que va saliendo todo el aire, obviamente. Y una vez que lleguéis aquí, con el caminito que habéis empezado, lo tenéis mucho más fácil. Selláis y de esa forma, no es un envasado al 100%, pero sí al 95%. Así que, lo tenemos por acá. Con esto, me voy al frigo y tiene que estar un mínimo de 6 horas. Lo mejor, que te lo hagas la noche anterior para tenerlo en la comida el día siguiente o que te lo hagas por la noche y ya está. Manéjate. Pero el caso es que tiene que estar un mínimo de 6 horas. Que me estoy liando. Al frigo. Han pasado 8 horas. Así, gracias a la magia de la televisión. Y esto está perfectamente adobado. Lo que vamos a hacer ahora es sacar, sin escurrir demasiado, nos interesa que el asado se produzca con un poquito de jugo. Porque se llama pibil, cochinitas por el cerdo, típico mexicano de esa zona. Que hay que decir que es más pequeño de lo normal. En vez de cochinote, cochinita. Por eso, porque es más pequeño. Y lo segundo, pibil, hace referencia al horno. Que emplean para cocinar esta preparación. Y el pibil es un horno que se emplea debajo de tierra. Lo que hacen es coger una caja, que ahora ya es metálica. Antes se envolvían en hojas de diferentes alimentos. Y lo que hacen es simplemente enterrar en cenizas, tapar con mucha tierra y dejar ahí durante mucho, mucho tiempo para que se cocine con las brasas y los rescoldos y el calorcito. Y lo que sale de ahí es una auténtica maravilla. Me encantaría poder visitar México alguna vez y ver cómo se elabora una cochinita pibil, pero de verdad. Muy bien, como lo hacían hace cientos y cientos de años. Envolvemos muy bien en papel de aluminio para que no se escape nada. Cogemos una bandejita. No es pibil, pero casi. Ponemos por acá y lo que hacemos es un papillote lo más hermético que sea posible. Y de hecho, incluso, para no quedarme corto y para imitar un poco más a los ancestros, lo que voy a hacer es tapar también la bandeja y proteger al máximo. Lo ponemos por aquí, sellamos muy bien y nos vamos al horno. No tenemos el horno bajo tierra, lo tenemos así a la altura de la mano. Entonces, lo que vamos a hacer es poner calor arriba y abajo con ventilador. Calculo que lo que a ellos les cuesta más o menos un día de estar bajo tierra, a nosotros nos va a costar dos horas. Oye, no hay mal que por bien no venga. En dos horicas tenemos listo nuestro cerdo pibil. Y otra recomendación que os hago. Lo vamos a tener a 200 grados durante aproximadamente dos horas. Otra recomendación que os hago. Cuando hagáis esto, ya que encendéis el horno, haced una buena cantidad, como si queréis asar una pierna. Y esta es una comida muy de compartir, sea en pasta, sea en taco, sea como sea. La haces, luego guardas y vas sacando. Y lo dicho, para tu plato de pasta romero, fantástico. Para un bocadillo, fantástico. Para unos canelones pibiles, que no hemos hecho pero algún día caerán, fantástico. Puede acompañar lo que tú quieras. Muy bien. La salsa, el adobo, muy importante, porque le pondremos también un poco a la pasta. Cuando salga la carne que se desmeche del horno, la pondremos. Entonces, esto lo meteremos al frigo. Esto lo guardamos por acá. Y nos vamos a poner con sofrito. Oye, tenemos dos horas por delante. Prisas, las justas. Sofrito, clasicote, que incluye el apio. Muy, muy típico de la cocina mexicana. Así que, laminamos dos dientecicos de ajo. Y en esta ocasión no quito ninguno de los dos. Vamos a ponerle apio, cebolla y pimiento verde. Y por lo demás, aquí es un plato de pasta. Si es que al final, cuando pensamos en platos de pasta, las posibilidades son infinitas. Es, pues, de los alimentos más agradecidos que existen. La pasta. Es así. ¿Qué le puede ir mal? Es que muy mal lo tienes que hacer. Todo lo que esté rico fuera de la pasta, puede formar parte de un plato de pasta. Lo único que tienes que tener es un poco de talento a la hora de colocarlo, pues de una forma o de otra. Las hojicas del apio, de lo mejor, también van para adentro. Cebolla y pimiento verde. Tenemos un wok, que a mí es donde más me gusta cocinar la pasta. Ya sé que a los italianos les parecerá un sacrilegio, pero para mí un recipiente con forma cóncava me permite saltearla muy cómodamente sin que se me vaya todo al garete. Así que ponemos ajo y apio. Esto por acá. Le vamos a poner, ahora ya que baila el ajo y que esto está bien calentito. Qué perfume. Maravilloso. Me encanta el apio. Cebolla picada muy finita. Pimiento verde. Esto es. Y lo tenemos listo. ¿Qué trabajo podemos ir haciendo para ganar tiempo? Pues mira, aún le queda bastante, pero la cocina es organización, así que tenemos aquí el cuchillo, la tabla y los ingredientes del pico de gallo. Pues eso es lo que vamos a hacer. Un pico de gallo así un poco marciano. Ya sabéis, el pico de gallo hace referencia a un picadillo. De ahí se supone lo del pico porque está todo picado muy menudito como la comida de los gallos o eso o por otra cosa será. Así que vamos a hacerlo de cebolla, tomáticos cherry, cilantro, un poco de picante, pero el caso es que este todo picado, finito, finito. ¿Cómo se lo comería un gallo? Pues así. Ojito. Ahí está la cochinita envuelta en el papel de aluminio. La he abierto para ver si estaba y está lista, pero vamos a darle un ratito de descanso y de reposo ahí. Mientras tanto, tenemos aquí el protagonista a partes iguales del plato. Tenemos 400 gramos de espagueti sin gluten de pasta romero. Que al final, cuando dices espagueti sin gluten, yo no tengo problemas con el gluten. ¿Por qué? De prescindir de él. Por nada. Pero es que estos espaguetis están muy buenos porque están hechos con harina de maíz y harina de arroz. Sobre todo harina de maíz, de ahí su color amarillo. Y la harina de maíz, a mí, ya sabéis que me encanta. Y no soy celíaco ni tengo nada en contra del gluten. De hecho, me apasiona. Pero es que la harina de maíz da un sabor tremendo. Así que con estos espaguetis de primerísima calidad y elaborados en Aragón, cosa que no es poca, vamos a coger olla, agua hirviendo. La forma de cocer la pasta sin gluten es exactamente igual que si tuviese gluten. Abundante agua, sal, movimientos sexys para que no se pegue entre sí y poquito más. La echamos por acá. Clack. Qué bonito, qué gustico da eso. Echamos por ahí si se ha partido alguno y dejamos que poco a poco coja flexibilidad. Así y ya está. El tiempo que nos dice que de cocción son 11-12 minutitos. Bueno, pues 11-12 minutitos como yo soy de la pasta al dente a los 10 lo voy a probar. Y a partir de ahí decidimos qué hacemos. ¿Vale? Muy bien. A medida que coja flexibilidad iremos enterrando pero sobre todo que no se partan. Que da mucha rabia. El espagueti entérico para hacer luego lo de la dama y el vagabundo. Y mientras tanto, por aquí, tenemos el mejunje donde habíamos adobado la carne, macerado la carne, el recao, que se le llama recado precisamente, no recado de Binefar, pero recado se le llama también, ya sabéis, con pasta de achiote, con todos los ingredientes, con la naranja agria. Qué rabia da este gesto. Pero bueno, aquí había que hacerla. Y por aquí tenemos, voy a adelantarme para que lo veáis aquí, mirad, la cabezada. ¿Cómo sabemos si la cabezada está cocinada? Pues muy sencillo. Coges por aquí, estiras, y si se deshace tal cual en hebras, es que la tenemos lista. Ya está. Entonces, vamos a desmecharla y vamos a ir agregándosela al sofrito. Tal cual. ¿Qué entre hebra y hebra te apetece hacer así? Pues, pues vamos, que esto está permitido totalmente en la legislación azteca. Así que, hazte cargo y vamos a ir poniendo cerdo desmechado mientras se cocina la pasta. Mira, ya va cogiendo flexibilidad. Un poco de paciencia. Qué rico está esto. La pasta está lista. ¿Qué cómo lo sé? Bueno, pues hemos puesto el cronómetro, lo primero, pero lo segundo que he hecho antes de sacarla, probarla. Que es como se averigua de verdad si una pasta está cocinada. Muy bien. Otra ventaja que tiene esta pasta respecto a la de trigo es que no se pega. Ya veis que prácticamente no hace falta darle vueltas y permanece sueltecita, sueltecita. Cogemos por acá, mezclamos con el sofrito y con la carne desmechada de la cochinita. Esto por acá. Muy bien. ¿Cómo le vamos a dar brilli brilli a esto? Pues con el mejunjito de adobo. ¿Cómo no? Vamos a coger por aquí un cazico. Perfecto. Esto por acá. y ponemos dos cazos generosos, mejor tres que dos, de nuestro mejunjito de adobo. Mezclamos y aquí está la ventaja del wok. ¿Veis? Se puede saltear sin que se te salga demasiado. Si no, también os ayudáis con el brazo dentado que es la mejor herramienta para sacar la pasta de su sitio. Ahí está. Y vamos mezclándolo todo formando un uno, un ente. Muy bien. Qué pintaza tiene. Mirad, mirad, la carne deshebrada que eso es maravilloso. ¡Oh, qué inventazo! Muy bien. Y una vez que tenemos esto vamos a dejarlo por aquí y nos vamos a poner manos a la obra con el pico de gallo que va a coronar este platazo que lo pide además. Apagamos fuegos y nos venimos para aquí. Recordad, aquí teníamos cebolla morada tomates cherry cuando no se está en deporada a lo mejor. Ponemos también un poquito de cilantro que lo hemos puesto picado, aceite de oliva virgen extra, sal en escamas, un poquito de nada de picante, sriracha o el picante que más os guste y vamos a poner zumico de media naranja. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y con eso tenemos un pico de gallo o una especie de pico de gallo que no es canónico pero está tremendo, pero sí es atómico. Mezclamos esto muy bien y estos toquecicos de frescura en platos contundentes ya sabéis que nos flipan en la pera limonera. Vamos al lío, emplatamos porque yo ya estoy salivando que no puedo más. Lo notáis, ¿no? Es complicado a veces la pera limonera. Es un trabajo maravilloso pero ojo que para alguien tan ansias como yo que le apasiona la comida y que cuando ve algo pues es que ya se le hace la boca agua pues a veces tengo problemitas para hablar. Me callo, será lo mejor. Ponemos por aquí la mezcla de pasta, carne, sofrito y salsa tal que así. Monta y cabe. Vamos a coronar con un poco de este pico de gallo marciano. Esto es y se me está antojando porque va a quedar muy cuqui y porque no le sentará nada bien, nada mal antes de comer exprimir una rodajita de naranja por aquí. Así que esto por aquí una vez más mega construcciones en la pera limonera. Gajito de naranja verdecito por el que dirán y ahí lo tenemos. Menudo plataco de pasta que nos hemos montado. Recordad espagueti sin gluten de pasta romero pasta aragonesa de primera calidad con una cochinita pibil y pico de gallo. Tremendo. ¡Gracias!